¿Cómo fue esta semana? En Josefinos, o sea, si estás en Monterrey sabes a qué me refiero y si no lo estás, pues es un lugar de buffet, de pizzas y pollo y de todo, ¿no? Bueno, entonces comí pollo, con mi pizza, comí flautas y rematé con la nieve. Ahorita déjame te digo lo que vamos a tener esta semana. Este es el plan del libro viejito, este no es el plan del libro actualizado, pero una vez que los cotejas uno y otro, es exactamente las mismas porciones, solamente que se distribuyeron un poquito diferentes en la versión actualizada. Siguen siendo la misma cantidad de almendras, la misma cantidad de carbohidratos, las mismas cantidades de carnes. Solamente te digo se distribuyeron. Me gusta más el método viejito, además es el libro que tengo. Bueno, 50 ml de leche al despertar y se agregan 4 almendras. Yo no las agregué porque no me gusta comer mucho al despertar. Las 50 ml de leche me está cayendo muy bien. Hoy, por cierto, ahorita vas a ver el resumen del día. Amanecí tomando yogur para darle variedad porque no se trata de que si nada más tienes pocos alimentos que comer, pues uses siempre el mismo, el mismo, el mismo, el mismo. Paquete de equilibrio 2. En las mañanas me gusta desayunar avena, no me gusta mucho la comida salada en la mañana. Luego, en la mediodía, es sopa de vegetales. La sopa de vegetales, esa va a ser siempre y de por vida. La sopa de vegetales te ayuda a llenar, tiene agua, tiene fibra y prácticamente no tiene calorías, entonces es muy buena opción para abrir porque así comes menos. Un cuarto de taza de leguminosas. Voy a poner aquí frijol porque prácticamente, aunque sí nos gusta comer también garbanzo y lentejas en la casa, pues es lo más común. Un cuarto de taza de picoles. Media taza de arroz. Esta es la diferencia con el libro nuevo. En el libro nuevo, en lugar de poner esta media taza de arroz en la mediodía, te lo separan en dos medias porciones de galletas saladas al amanecer y al anochecer. Para mí me gusta más poner en la comida, más volumen, para sentir hambre menos intensa en la tarde. Media taza de arroz. Una onza de carne. Todavía es carne o pollo o pescado de tipo atún. El cuartito de aguacate. Procurar hasta donde se pueda respetar los alimentos indicados cuando todavía no vengan las opciones, pero si no hay aguacate en tu casa, sobre todo en invierno, puede sustituirse con algún otro tipo de grasa vegetal. Y, bueno, vegetales al gusto. Todos los vegetales que quieras pueden estar preparados nada más sin grasa. Este, mínimo una taza, pero pues nosotros aquí nunca comemos tan poquito, siempre comemos muchos vegetales a mitad del plato. Luego, ya al atardecer, voy a poner aquí, es mi taza de melón, que toda, bueno, de fruta. Todavía estamos con las frutas ligeras y todavía no hay todas las frutas del mundo. Y aquí le vamos a agregar cuatro almendras, a diferencia de la semana pasada que eran dos. Cuatro almendras. A media tarde, es que yo como dos snacks porque después del desayuno hacemos la comida en la casa. Obviamente, si tú estás comiendo más tarde, pues un snack es entre almuerzo y comida y otro entre comida y cena. Otra vez una taza de fruta. Otra vez más cuatro almendras. Esto me sirve también para que, si hay alguien más en la casa, porque esta alimentación la podemos llevar todos. Obviamente, este, los niños que están creciendo, pues deben de comer un mínimo de unas 1500 calorías. Y pues los adultos, o por ejemplo yo, que además también, como te decía, hago ejercicio relativamente intenso, pues podemos aumentarle un poquito más. Entonces, yo lo que estoy haciendo es dejarlo así tal cual y meterle paquetes de equilibrio extras durante el día según voy necesitando. Por último en la cena, el paquete de equilibrio uno. Aquí sí me gusta poner las tostadas en la noche. Después de mi entrenamiento, de la tarde, comer tostadas. En la mañana hago cardio, pero muy ligero. Y luego ya mi paquete uno, cardio, paquete uno. En la tarde ejercicio y paquete dos. Al revés. Y por último en la noche, antes de dormir, nuevamente, otra vez una taza de fruta. Aquí yo es donde agrego también, tanto en el desayuno como en la comida de la noche, algo de proteína extra. Una taza de fruta y dos almendras. En total son cuatro, ocho, diez almendras. Y te muestro los paquetes de equilibrio de esta semana. Son dos opciones. La primera es tu tercio de taza de avena se pesa en, bueno, se mide con una tazilla de esas medidoras, de un tercio, en seco. Un tercio de taza de avena, cuatro almendras, media taza de fruta, de las frutas que hemos estado comiendo y agua. Un poquito de sal para sazonar, para darle saborcillo a la avena. Y se la puede poner pues vainilla, especias, canela, especias de paño. Esa está medio aburridona. Yo prefiero particularmente este, el paquete 2B. Este es otra vez la tercio de taza de avena. Pero son seis almendras, 100 mililitros de leche light y una cucharadita de endulzante. Aquí viene marcado azúcar blanca o morena, pero ya a mí me gusta también utilizar miel de abeja. Igual, una cucharadita de miel de abeja o de miel de maple. Pero que ahorita veas algunas imágenes de ideas, como te decía, de cómo se puede comer durante esta semana. Las porciones, las, todo, 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 a final de cuentas se puede estar distribuyendo, cambiando de horarios, de alimentos. Pero siempre y cuando se cumplan, se coman todos, en unas siete ocasiones distribuidos durante el día. Este, a lo mejor a veces puede ser que se te fue la onda o no, por alguna razón no pudiste tomar tu fruta con sus almendras. Estabas en la calle, no sé, entonces te comes tu fruta y luego más al rato te pones las almendras solas o algo. Pero sigue funcionando el estar haciendo diferentes alimentos durante el día. Y no alcanzar a desarrollar mucha hambre. Bueno, nos vemos muy pronto. Bye, bye. Este es un ejemplo de cómo se ven los alimentos en la semana B. usando ambos paquetes de equilibrio y los snacks de frutas y almendras.